Si se obsesionaron, si no quieren palmanía, se obsesionaron Hostia, vale, un bug Lo que pasa es que, a ver, me metí, estoy aquí porque me metí a esta zona Y no había visto de que, que perdí todas mis cosas, vale Aquí está mi mochila y no puedo entrar ahí Me he muerto, perdí la moto, perdí todo, perdí munición, las monedas Porque venía buscando el tercero, me metí por ahí He perdido, vale, he venido aquí a la ciudad Vale Aquí a la ciudad y Resulta de que Menos mal que Que había puesto una mesa de La mesa de esta Hostia que estoy aquí, vale Esta mesa la había puesto en el suelo para Para armarme, bueno, para armarme Para juntar unas piezas Para no, para tanto espacio, vale Me tocó hacer todo de nuevo, todo Y estoy Lo que dice De nuevo, todo O sea, de nuevo, todo Había hecho esta, pues para Y me iba a hacer otra moto porque Me fui un momento Fue un momento que me fui a buscar una cesta Y ahorita Piqué aquí No aparecía y no aparecía Y resulta que me puse a picar el suelo Y mira, dónde está la moto Un book No sé por qué Si no, no me fui tan lejos Simplemente fui Fui a Fui No fue, no me demoré mucho Porque es que Fui allí 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 al frente Fui Cuando vine Con la cesta Colócale la cesta Y miro La moto no está Pero Como ven Acá arriba Aquí me aparece Aquí me aparece Que estaba ahí Que esta moto está ahí Que la moto está ahí Pero yo Piqué el suelo Y no, nada Y mira Y ahora Piqué el Piso Piqué Y Resulta de que Está debajo tierra No sé por qué Y ya me iba a hacer otra Porque ya Esto ya Estaba cabreado Hostia Esto toca picar Esto es cemento Entonces mira Uso Pero por qué Si Supuestamente Aquí no le quiero A la moto Aquí Pero por qué Si Si está No debería estar A bajo tierra Si fue un momento De que me moví Pasa que el juego Me Lo compré Y me Puesto 30 euros El juego Y Y mira La moto Aquí Ahora puedo Acceder a ella Ahora sí Pues Nice Pues A sacarla Por piezas Porque Que más Que no puedo Colocar más De un cofre Aquí Porque Se desaparecen Se desaparecen Todos los cofres Entonces He optado Por no colocar Más de un cofre En un edificio Porque Antiguamente Si creo Que cuando eso Si se podía Y yo Otra vez A buscar cinta Necesitaba Más o menos Diez Cintas Para hacer otra vez Y acabo Buscar el tesoro Y por eso Tengo Tengo las moneditas Perdí todo De nuevo Y por eso Es que se pierden Las mochilas Cuando Lo matan Se desaparecen Se desaparecen Porque Hay un buque Ahí Que Este no se puede Coger así No Ostras Me toca Picar esto Que no le quería Dar a la moto Por eso Me toca Albaratarla Al menos Se me ha llegado A coger el marco Por aquí Por una esquinita Sin darle el marco No quiero Tirármela Ostras No la vuelvo a armar Aquí Qué raro Ahora tengo La sexta Tengo la sexta Tengo todo Vamos a dejar Estas piezas Todo esto Lo he ido Buscando Aquí La sexta La tengo En el inventario No la tengo Vale Este cobre Esto lo es barato Y me lo Me lo guardo Ese horno También me lo guardo Me lo voy a dejar Guardado Por ahí En un armario Porque Visto lo visto Aquí se bugean Las cosas Y cuando vuelve No Seguramente Eso es lo que ha pasado Con Qué se hizo La sexta Si yo Traje una sexta Ahora Se me bugeó También ¿O qué? Ah no Aquí está La sexta Entonces Voy a armarla Afuera Visto Lo he visto Y no me he visto Pues Voy a armarla Aquí afuera Espero que no le pase Nada Oye Oye No me voy a hacer Un masaje Terapéutico ¿Eh? Yo tengo Pobre Yo tengo La paquilla en casa ¿Ahí? Si me tengo En mano No 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 me fío No me fío No me fío de él No me fío de él Mira Mira Esta gasolina es muy poca 40 de gasolina es muy poca Vale Necesito Espero que no se me bugeó Debería Voy a colocar Visto Lo he visto Voy a colocar Un bloquecito Aquí A ver si tampoco Se bugea Ahí Aquí Yo no quiero coger la moto Porque si no Ah bueno A un paso Vale Ya sé que está ahí Si se bugea Ya sé que está ahí Porque no sé Por qué se bugea A ver Por eso me eché Las moneditas Ahí Porque ya Aquí necesito La llave La llave Necesito ir a buscar Esto lo dejamos ahí Esto lo dejamos ahí Esto me lo llevo Esto lo voy a dejar En mi inventario Pues No tengo escopeta En mi rifle Vale Que más La llave Donde estaba Esta no es Esta no es Pero la llave Pero la llave Pero la llave Pero la llave Me quedámela Y voy a caer Pero la llave Pero a ver Es que me Te respiro A ver Es capaz de cuando Meternos en la margen De la camilla Empotrarme Amigo ¿Cómo que no te pongo No te pongo ¿Qué? No te pongo No te pongo No te pongo No te pongo Aquí No te pongo No te pongo No te pongo No te pongo Ahí está la cárcel Hablando de cárcel Se pueden coger Se pueden coger Los faroles Que se ven Allá En la torre Esos faroles Se pueden coger Con la llave Es que me da miedo Los perros Voy Voy picando esto O me di una llanta Bien Para mejorar Las llantas Al menos Al nivel 600 Que es lo máximo Que se puede mejorar Hay un drone Pero está muy Está cerca de aquí Mira Pues voy a ir hasta allí A ver Puede que me traiga un rifle Tío Necesito un rifle O algo Que me ayude Es que aquí Apunte Ese mazo Me lo encontré Ostras Me estoy quemando Que no se puede pasar Por encima de eso Porque lo quema Esto Esto Te paras encima Te quema Ostras Un venado Ostras No quiero Me hay que tocarte Tío Oh Se fue ya Muy lejos Tío En serio No le estoy pegando Hostia Lo malo De esto Es que no No puede Se Se murió No, no, no Que me ha miedo Los perros Tío No se puede cancelar La flecha No se puede cancelar la flecha Tío Bueno Ahí tú se vas a meter No, no, no Te metiste Para la zona de radiación Te vas a morir Allá A la cago Tío Tío Me metió la zona de radiación Eh Que si me meto No No me arriesgo Tío Ya se infectó Nada Tío Nice Nice Me tocó buscar de todo Otra vez una llave inglesa Me tocó buscar todo Y eso que tenía El traje de este Antirreacción Pero Es que Ahí a la orillita Y me mató Casi de una Pues Tengo que ir otra vez No se puede meter A la zona de radiación Tío Te vuelve Miércoles Tiene que ir al vendedor Y comprarme Un traje De Es que Claro Allí te metes Y El venado Está allí ¿Me arriesgo? No No me arriesgo Tío Si me meto Ya vuelvo A perder las cosas No Si me meto Ahí voy a morir Tío Aunque Podría Meterme Pero Con vendas Con vendas Tío Me perdió Me perdió Un machete A ver ¿Hasta dónde? ¿Cuánto me quito la bebida? No Mira lo que me quito la bebida No 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 Volvemos Volvemos Para casa Volvemos Para casa Mejor No No Me arriesgo Otra vez A perder Las cosas Me voy Me voy buscando Me voy buscando plumitas Que aquí me dice Bueno Porque Encuentro Uno Las plumas Un conejo Un conejito A ver conejito Te quedas Quietito Se va corriendo El cabrón ¿Cómo que no le di? No Y le estoy apuntando Mira Ay si le di ahora Si Lo siento Conejito Ah Estoy botándole algo No 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 Una piedra No No Vale Llevo algo Que el problema Es que voy a hacer Ostras Tú No 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 Espera 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 Casi me veo Otra vez a la radiación A ver Aquí ya he estado Voy Me voy a tener que ir ya Porque Si no Voy a traer Voy a traer Los Los perros Algo que no me interese Que no me interese De aquí La piel La puedo encontrar Rápido Piel si hay Pero huevitos No Huevitos Para hacer Bacon con huevo Que es lo que más Te recupera La salud Yo no he revisado Esto Mira El latón Lo dejamos Ahí Aunque eso No Estuvo Agua sucia Aquí vamos a buscar Estamos buscando gasolina Coches Coches allí Podemos encontrar tela Coches no hay Esta es una zona De patinajes Zona de patinaje En la cárcel No hay nada Tu pringao Que Venga Ya Venga Elgodón Ostras Que no se puede Uno descuidar Ostras Que no se puede Descuidar Vale Ahí hay otro Coche La iglesia La iglesia Nunca no hay nada A ver 20 Más 20 Más 16 Más 20 Más 20 Al menos 200 De gasolina Todo lo que pasa Todo lo que pasa Pues no se pilla A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espera Vamos a A ostras Tú ¿Dónde le ha entrado aquí? Cosas que no No me interesan Llevar ahorita Aunque podría ir Al vendedor Y venderlas Porque necesito Para vender Cosas A ver Ostras Esto está lleno Ostras Tú Las 6 Ostras Tú Tú ¿Qué haces Aquí? Está encarcelada Muy bien Ostras Esto lo puedo vender Pero Estos pegan duro Cuidado con esto Si hace el bobo Como que No es contigo ¿No? Venga Ostras Ahí está ¿De dónde cayó? Ostras Me trae balitas Muy bien Gracias ¿A dónde las ¿A dónde las Encuentras? Yo necesito Son las 7 Aquí hay Cosas Que La pólvora Me la va a llevar Tío La pólvora Si me la va a llevar Que puedo dejar Los resortes Los electrónicos Aquí Ahora no los voy a necesitar Uy Un motorcito Ah Ese motor Lo traje yo de casa ¿No? Lo tenía en casa Ostras Ostras Tú Me huelen Por la Me huelen Por la comida Tío Por la carne La carga Esta Que llevo encima Ah Vamos por ese coche Necesito ir al vendedor Tío Que me da miedo Con los perros La casa Está hacia allá Vamos hacia casa Mejor Son las 7 Uff 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 Vale Aquí Mira que un nido Mmm Coche Aquí hay un coche Eh Ay Dios Ostras Pero estos Voy a quitarme Ahí está Encima Este zombie Eh Que cabrones Te emboscan Una mini ¿Verdad o qué? Cuidado Que Ostras Tú Ostras Tú A ver Uno por uno Por favor Me acabas Destunear Esto Destunear No 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 Me acaba Destunear Menos mal Que no Venial Más Ostras Uff Venga uno Por detrás Me Destunea Eh Ostras No le di Es que hay mucho La Tío La Y Esto Venga Ya Venga Ya Ya Tú 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 no estás muerto ¿No? Ahora sí Ahora sí Estás muerto Comidita Más comida Tío Son las 8 No quiero Que me compro Aquí Más comida Ya me llené Otra vez El inventario Tío Madre Que lo parió Tío Comerme Esto Y ya Esto Eh 40% Ostras 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 Por la carne Por la carne No me voy Para casa Tío Me van a salir Matando Para casa Venga Que no le peguen Venga No tío Voy a curarme Siempre ando con el botiquín Aquí Ahí viene uno Por el suelo Si Las Van a ir a 9 Ostras Tiene Las manitos Muy largas ¿No? Me contaron Tú ¿No? Mani largo Ostras Tú Ostras Tú Es muy mani largo No Pero ¿A dónde? Aquí puedo dejar Cosas Cosas que no voy a utilizar Eh Yo creo que sí Eh Dónde Dónde En estas cosas Aquí Cosas que he dejado Cosas que no me interesan Esto Esto por ahora Esto Eh Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más ¿No? Cosas que por ahora No voy a utilizar Necesito gasolina Tío Necesito gasolina Necesito gasolina No, no, no Está dando gasolina Cuero Cuero Si lo necesito Que no voy a botar Que no voy a botar nada Eh ¿Qué estoy botando? ¿Qué? 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 Pero Ostras Tus Que se llena rápido De cosas Que no necesito Tío Está Único Resorte Y piel ¿Listo? ¿Qué cojones es? No, no Esto no No me interesa Me interesa la gasolina Si me da el motor Sí Me interesa No lo veo No lo veo Todavía no No me dio motor No me dio motor La familia La persona que cuando se llena la puerta Amanece Faro El faro Sí me interesa Bueno Faro 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 Salen los Ostras Tú estoy lejos Sprint Corre Corre por tu vida Ostras Tú Ostras Tú Me he quemado Vale 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 No viene Ninguno Ninguno Por ahora Sí Los quemados Los quemados Te pegan No Ostras Tú Se la cerré En la cara No quiero que me vayan Esta puerta Esta puerta me la encontré Esta me vio Eso por verme Ah que no tengo los cascos puestos Vale Y la abuela Qué bueno A ver Ya no tengo dónde dejar más cosas Voy a dejar esto Esto Esta espaila Dónde las traje Espailitas Espailitas La medicina Me interesa Esto Ah vale Vale Que tengo que quitarme esta carne encima Si no me van a Detectar Ostras Tú démosla ahí Este horno Si estaba aquí Espero que no desaparezca Espero que no desaparezca Vale Esta hora No escucho Somos Esto es buena señal La polvo Pero vamos a tener un amigo En la linterna Que no se sienta a salvar Yo he pasado un momento De colar Que no se sienta a salvar No Yo se murió ni nada Yo no confinamiento Yo no confinamiento Yo tengo tiempo Vale El cuero hay aquí La medicina Esto 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 Ah si Vale Que no Encontré una llanta Para reforzar Las llantas Esto lo dejamos Esto lo destruimos Esto son para hacer Los casquillos De las balas Eh 50 más de gasolina No Ni 100 Necesito más Una gasolina Necesito más gasolina Esto es de una Wow 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 De la que yo Esta es buena Esta armita es buena Necesito una De una desmetralladora A ver Tengo piezas de desmetralladora Aquí no Creo que si no Metralladora Tengo esta piecita Me faltaría Me faltan piezas de escopeta Voy a tener que buscar Me faltan más piezas No Esta no es Ah No Este es de un revolver Este es de una Magno Vale Nada Nice Focolata y el silenciador Nice Nice Esto lo dejamos ahí Esto lo dejamos aquí Pues nada Mientras pasa la noche Pues Pues esto es de una Escopeta La escopeta Que le falta Que le falta Una parte Al rifle Me le falta Me le falta Una pieza Importante También A esta Me le falta También una pieza Escopeta Bueno Bueno Que vamos a hacer Munición Necesitamos Los casquillos Ya tengo 50 Aquí Podría ser más Pero Pero Necesito Necesito Esto La munición Pero Ordeno La mochila A ver Esto es para Sacarte la sangre Extractor de sangre Para hacer las Curlas Las chetas Pero Eso se hace En el La mesa Química A ver El faro Este Que lo traje Ya Tengo que Traerme los Otros Tengo que Traerme los Otros Que vamos a hacer Necesitamos Papel 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 No tengo Papel No tengo En serio No tengo Papel Papel Aquí más Pólvora Tengo más Pólvora Más flechas Más Papel Más Flechas Sí Así tengo Papel Aquí Tengo Malatón Plumas Esto Cuero Botellas vacías No tengo Alimentario No Tengo una pistola Que he ido Armando Poco a poco Pero No tengo Mucha munición Alcohol El alcohol Es importante Porque Para hacer Las Botiquines Chetados Vale A ver Si tengo Aquí Esto Aquí Tengo Más Cuero Que es Muy Importante El cuero La piel También Es importante Porque Con esto Se hace El cuero Y Esto es Pegamento Se hace La cinta Se hacen Las cintas Aquí Tengo Veinte Más De pastillas Vale Veinte Más De pastillas Pero Le damos Acá Arriba Organizar Se organiza Que más A ver A ver Voy mirando El latón Ochenta De latón O sea Que son Para ochenta Casquillos De Balas Veo Si Pero Ochenta ¿Cómo Le llaman ¿Cómo Se llama Esto? Cartuchos Para Cartuchos Tengo Treinta Y Cinco Mira Ya había Hecho La otra Cosa De la Bicicleta La Bicicleta De la Moto Este Y Tenía Por aquí La Otra Parte No Ya Ya La Iba A armar Porque Como No La Encontraba Se me Bugeó Y Me dio Por Picar El Suelo Aquí Tengo Más Pegamento ¿Cuánto ¿Cuánto Tengo De Pegamento 12 Pegamento Este Cuello También Dejemos Ahí Plumas Plumas No tengo Muchas 5 6 Para Hacerla 2 Café No Voy a Hacer Más Café Tengo Uno Más Lo Que Tengo Aquí 6 De Café Agua Tengo La Comida Tengo 10 De Bacon con huevo y que más hay aquí nada más vale yo que yo no quieras la yunquera y vamos a hacer qué hacemos bala de qué clara ese es el problema que si me pongo a hacer balas ahora no tengo armas bueno con el revólver apuntó revolver va a tocar de esta tocha pero se llevan el 5 por cada cara de hacer 28 me quedan todavía bueno pólvora ocupa 1 08 más tengo esto quitaría carbón esta es para otra arma tocha de las buenas dónde está la parte aquí está ya está ya está ya está ya está vale la piedra la quitamos de aquí un momento un momento esto no es desquitamos este tenia 5% de batería que rito a ver bueno esto esto tengo esto, ya amanecio vale esto tengo esto, esto esto lo voy a dejar aquí tengo por si para hacer otro motor vale, otra moto que más me faltaría, una cesta y ya estaría pero, pero, pero vamos a organizar esto vale oh, se organizó, se desorganizó todito, no este hueso me bueno vamos a buscar ahora si más gasolina para buscar el vendedor para ir a los huevos esto me lo dejo esto para comérmelo es que me da miedo que se desaparezca todavía otra vez la cinta la cinta si yo tenía más cinta por aquí no solo tres no, yo había hecho más en serio solo tres cintas no, si estas ya las tenía de antes ya terminó 27 va a dar más no me las voy a llevar todas bueno, me las llevo todas o no vale, pues nice dejamos esto como vamos a buscar el vendedor nos llevamos esto nos llevamos esto nos llevamos esto para venderlo dejamos los huevos aquí tengo ya más huevitos y y que más dejamos los casquillos me ha miedo que se me desaparezca todo otra vez tío antes sí se podía construir pero como ya destruí todo lo que pueda reaparecer aquí espero que no se desaparezca que más dejo que más dejo los frascos vacíos agua agua